Bruno Valdeira, el vocero oficial de la antigua orden dominicana. Atención, país, en estos momentos, en vivo y directo al vocero oficial de la antigua orden dominicana, nuestro amigo y hermano Bruno Valdeira, en vivo en estos momentos. Buenos días, Bruno. Saludos, mi hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo por allá? Un poquito preocupado con esta situación que le ha sucedido a nuestro amigo Ángelo Bruno, como vocero oficial de la antigua orden dominicana. Nosotros estamos consternados, preocupados, alarmados y queremos saber cuál es la situación real desde el principio hasta el final con relación al secuestro disfrazado de arresto contra Ángelo. Adelante, hermano. Muchísimas gracias, sí, sí, gracias, Yuela Dame, por la oportunidad. Bueno, te cuento, en el día de ayer hubo una manifestación de haitianos comegatos en el Palacio Nacional y nosotros fuimos a contrarrestar esa marcha. Como debe ser, como debe ser, como debe ser. Sí, primero porque es inconstitucional. La constitución de la República Dominicana prohíbe a extranjeros o a grupos étnicos agruparse políticamente o hacer manifestaciones en el territorio dominicano. Me explico. El día pasado hubo una manifestación de venezolanos en la República Dominicana en su embajada, ¿no? Pero prohíbe a otros, a diferentes grupos extranjeros hacer manifestaciones y a exigirle al Estado Dominicano, no le deben exigir absolutamente nada. Los únicos que tenemos derechos a manifestarnos y a exigirle al Estado Dominicano en nuestro territorio, somos nosotros los dominicanos. Eso lo dice claramente la Constitución de la República Dominicana. ¿Por qué sucedió eso? Farida Raful es la ministra de Interior y Policía y fue la que dio permiso para esa marcha. Primero es inconstitucional y pone en peligro la vida, inclusive, del presidente de la República. La estabilidad y la seguridad nacional. Exactamente. Ya sabemos que en el país vecino mataron a un presidente en su propia casa. Y poner en peligro al presidente de la República es un acto de responsabilidad y se nota el odio tan grande que le tiene Farida Raful a la nación dominicana. Yo lo dije que esa mujer era un peligro. Yo se lo dije a ustedes. Exactamente. Yo dije en una locución no hace mucho de que hay familias árabes que están en el poder ahora mismo en la República Dominicana. Que conjuntamente con ONGs van a destruir el Estado Dominicano. Ahí están los Abinader, los Arbajes y mencioné también los Raful. Son árabes que le tienen odio a la República Dominicana y van con todo para destruirla. Primero porque la República Dominicana, una de las razones es porque la República Dominicana le dio albergue a un sinnúmero de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y donde el dictador Trujillo los llevó a Sosua, a Puerto Plata. Esa es una de las razones. Y otra de las razones es porque nosotros tenemos una cruz y una Biblia en nuestra bandera. Y estos árabes son musulmanes. Son contrarios a nosotros y nosotros debemos estar con los ojos bien abiertos. Porque esta gente no van a descansar hasta que destruyan al Estado Dominicano. Entonces fuimos a contar a arrestar la marcha y vino una orden de Interior y Policía de arrestar a Ángelo Vázquez. Y lo secuestraron prácticamente porque no se lo dejaban ver a nadie. Claro, secuestro. Yo hasta el momento no he podido hablar con Ángelo. Me mandó sencillamente un mensaje. Sé que está libre, pero me mandó un mensaje diciendo que del permiso, de la marcha que tenemos el día 27, pedimos el permiso. Y hasta el momento Interior y Policía la tiene supuestamente en observación. Pero a Ángelo le dijeron que no quieren esa marcha. Y le decimos al gobierno desde aquí que esa marcha va y va a ir más gente. Ahora vamos a ir más personas. Y le vamos a demostrar al gobierno de la República Dominicana y al mundo entero que la República Dominicana mandamos nosotros, los dominicanos, y que no vamos a aceptar bajo ningún término que vengan ONGs y que vengan estos árabes traicioneros a decirnos a nosotros lo que nosotros debemos de hacer en nuestro país. Aquí va a pasar una vaina, oíste. Aquí va a pasar una vaina. Yo le estoy enviando una advertencia al gobierno de la República Dominicana, exclusivamente a Luisa Binader, de que se evite que nosotros vayemos a Bávaro, porque nosotros tenemos una manifestación en Bávaro que todavía no hemos fijado fecha. Y le estamos dando la última oportunidad al gobierno. Y ya vemos que Luisa Binader lo que quiere es una confrontación directa entre haitianos y dominicanos, que haya un derramamiento de sangre. Porque no va a haber una guerra militar, porque ellos no tienen militares, para suerte de nosotros, porque si no, si Haití hubiese tenido militares, no hubiesen invadido en cinco minutos. Pero ya hay una guerra civil entre haitianos y dominicanos, y ha comenzado en las escuelas de la República Dominicana. Todos los días en las escuelas de la República Dominicana hay enfrentamientos entre niños dominicanos y niños haitianos. Y el gobierno lo sabe. Lo corroboro. El gobierno lo sabe. Lo corroboro. El gobierno lo sabe. Esto va a ser una guerra civil y va a ser una guerra urbana, donde nuestro pueblo y donde nuestros militares no están preparados para eso. Y Luis Binader va a ser el único responsable de esta situación, conjuntamente con Leonel Fernández y Daniel Medina e Hipólito Mejía. Y quiero decir que el día 27 vamos a declarar oficialmente al licenciado Luis Rodolfo Binader Corona como traidor a la patria. Porque es un traidor. Luis Binader es un traidor a los pensamientos duartianos y al pensamiento trinitario. Eso le quería decir. Pero hasta el momento no he hablado con Ángelo. Sé que está físicamente, sé que está bien. Fue amedrentado por los organismos de seguridad del Estado que no quieren esa marcha el 27. Pero vamos el 27 para el Palacio. Con todos los poderes. Dios mediante. Dios mediante. Dios mediante. Dios mediante. Así mismo es. Y no es verdad que lo que está sucediendo en la República Dominicana, mira lo que está sucediendo ahora en Ohio, que tienen 20.000 haitianos y están asombrados las personas ahí, en ese pequeño pueblo de Springfield. Sin embargo, aquí en la República Dominicana, en las cinco provincias fronterizas, tenían un contingente de flujo migratorio y iban a meter en cada provincia fronteriza 100.000 haitianos. Prácticamente a regalarle las provincias ahí. Claro. Nosotros queremos, y nosotros queremos que Luis Abinader hable de este problema, porque sabemos que hay algo por debajo de la mesa donde ninguno de nuestros políticos quiere hablar de esto. ¿Tú has visto a Alfredo Pacheco hablando de este tema? No, no, Leonel está callado. Leonel está agachado. Ni Leonel, ni Danilo, ni Alfredo Pacheco, ni el presidente de la Cámara de la República Dominicana. El mundo agachado, hermano. El transportista de los senadores, de la Cámara de la Senación. Eduardo Estrella, tanto que habló de este problema antes de las elecciones y después de las elecciones se cayó la boca. Y el otro que está ahora, el transportista, Ricardo de los Santos. Ese mismo, Ricardo de los Santos. El sindicalista, un sindicalista, declarado. Era jefe de un sindicato. Nosotros queremos, nosotros queremos, le pedimos a ellos y le exigimos a ellos, porque el pueblo dominicano votó por ellos y ellos juraron a la Constitución de la República Dominicana, a la bandera y al hino nacional, de que le iban a ser fiel a las leyes de la República Dominicana. Y es exactamente lo que nos están haciendo. Están haciendo negocios por debajo de la mesa. Queremos saber por qué el DNI, hasta el momento, los servicios de seguridad del Estado, no han parado las parturientas haitianas que todo el mundo sabe que vienen a parir al territorio dominicano. Queremos que no hable de eso el presidente de la República. Ya en esta ocasión, otra vez fue a las Naciones Unidas a hablar plepla. Hablar la misma mierda de siempre. A dormir al pueblo. Por un lado hablando y con el mazo dando. Exactamente. Que hable de nuestro problema en la República Dominicana. Hablando plepla, que le va a dar luz a Puerto Rico y no tenemos luz en la República Dominicana. Hablando mierda, coño. Pura mierda lo que está hablando. Le exigimos al presidente de la República que hable de este tema. Que se ponga los cojones que tenía Trujillo y que tenía Balaguer para resolver los problemas de la nación. Y si él no, y si él no puede, que renuncie como presidente. Hay que hacerlo renunciar. No tiene capacidad. No tiene capacidad, no tiene don de mando que renuncie como presidente y que se vaya a rejoder para el Líbano. Si le permiten los cuatro años a ese presidente ahí en la silla, va a desaparecer a la República Dominicana por completo. Eso lo estoy diciendo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de estos árabes malditos que están en el poder. Porque no es casualidad que Luis Abinader puso a Farid Raful en frente de la seguridad nacional. Él sabe por qué la puso ahí. Yo se lo dije. Él sabe por qué la puso ahí. Ella está impuesta por organismos internacionales en ese punto estratégico. Con un fin. Con un fin. Y el fin es contrario a la patria, a la República Dominicana. Farid Raful como funcionario es un peligro para la seguridad nacional. Al igual que Roberto Álvarez de la Cancillería. Eso es un peligro para la soberanía. El Instituto Nacional de Migración. Nosotros lo sabemos que Luis Abinader tiene una carita de yo no fui como que él dice que él va a engañar a un grupo. Ese es más malo que el diablo es. Él sabe por qué puso a esa gente ahí. Nosotros lo sabemos que venga y hable en la televisión acerca de este problema. Le exigimos al presidente de la República que hable de este problema. O si no, vamos a pedir su renuncia. Estamos viendo los resultados de la visita de Anthony Blinken. Exactamente. Pero el día 27 va a ser declarado oficialmente traidor de la patria, Luis Abinader. Yo corroboro eso. Luis Abinader no puede permanecer más tiempo en el poder si no resuelve este problema. Porque estamos asqueados, estamos hartos de la situación. Estamos hartos de que nos vienen a nosotros en el mundo como que nosotros fomentamos a la patria, tenemos su régimen apartheid en la República Dominicana, lo cual es totalmente falso. ¿Y cómo es posible que un grupo de extranjeros donde nuestra constitución lo prohíbe de ilegales vayan al Palacio Nacional a pedirle cosas? Estos extranjeros piensan que la República Dominicana es como la lámpara de Aladino, que tienen que frotarla, pedirle un deseo y hay que concedérselo. Aquí los únicos que tenemos derechos somos los dominicanos. Punto. ¿Le gusta o no le gusta? ¿Le gusta o no le gusta a los extranjeros? Y al que le pique que se arraquee y al extranjero que no quiere vivir al modus vivendi de los dominicanos. Que se vaya para su maldito país que nadie lo ha llamado a ustedes para acá. Váyanse de aquí, coñazo. Váyanse por su maldito país que ustedes tienen unos jartos. Pensando por el presidente y la Farida Raful que se vayan de aquí de la República Dominicana. Que se vayan. Tienen unos jartos ya. Malditos. No tienen jartos. Y va a suceder un derramamiento de sangre aquí en la República Dominicana y lo estamos evitando a todo momento porque le estamos dando la última oportunidad del gobierno de que resuelva esta maldita situación. Y vamos a pedir el afusilamiento a los traidores, coño. Tú al que esté metido en tráfico de ilegales y tú al que traiciona a las patras debe ser fusilado en el Parque Independencia. o poner un ejemplo en la República Dominicana. Joel, yo quería darte las gracias en nombre del antiguo gobierno dominicano, en nombre del pueblo, en nombre de los nacionalistas, en nombre de la gente que verdaderamente nos duele en la República Dominicana. De que tú estás siempre presente al pie del cañón con nosotros, con la patria. Tú eres un héroe para nosotros. hermano firme sin importarme nada. Y te esperamos al 27 y le hacemos un llamado al pueblo dominicano que si queremos nuestros hospitales de vuelta, si queremos nuestras escuelas de vuelta, si queremos nuestro trabajo de vuelta, si queremos nuestra paz social de vuelta, venga y hágase sentir el 27 y vamos a enviar un mensaje claro coño al maldito gobierno del diablo este. Muchísimas gracias. Gracias.